Música Pues el genero de audio, Peter De mil amores yo me voy, si así lo quieres Este mañana o desde hoy, si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar, ni que me ruegue ni rogar Ha sido mi filosofán en los quereres Se aleja el sol para dejar de brillar la luna Luego la luna para que nos amas por él Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores Si vas a ser feliz, feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy, de mil amores No sé a dónde te viste Que de ti ya no sé nada Al principio un poquito me buscabas Y eso mal que mi David me consolaba Que me desapareciste Como algo entre mis manos Solo han sido tres semanas y yo siento Que pasaron muchos años Y es que no puedo olvidar la noche Mi pensamiento me dice que estaría Cuando la quiero Sufro y me vuelvo por verdad Una vez más Y es que no puedo olvidarla Mi pensamiento Me dice que estaría Para olvidar Para olvidar Que de tu inocente piel No soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mí me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me da Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Otro letrero Con letras grandes En el que diga No molestar ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Ay amor! La noche es que traición Oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver Que mi vida se fue Y tú haciéndome falta No aguanto más Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto ¡Qué fuerte más luchar contra todo! Y gallegee contigo Hasta la última gota El llanto que hoy reflejó Mi triste herowing ¡Salame sí! Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma no te da el amor Que yo por ti sentía ¿Y a quién le darás Todo lo que no me diste a mí Que llorará por mí como yo algún día? Muchísimas gracias